Siente algo. Ese tiburón tiene que estar en alguna parte. Mira, Pics, soy el señor Mert. Mírame, soy tú. ¿En serio? Bueno, este hígado asqueroso se parece a ti. ¡Oh, no! Golpéalo otra vez. ¡Wow, Picle! Creo que podemos controlar a este tiburón. Sí, llevaremos esta ricura a la orilla y presionaremos el botón expulsor. ¿Qué fue eso? Yo no fui. Cualquiera sabe que los tiburones odian la dinamita. ¡Toma esto, torpe! Parece que el laser está afuera. ¡Oh, no! Dijo que haría pantalones con el tiburón. Oye, vamos a la superficie a hacer razonar a ese torpe. ¡Funciona! Aquí está papá. ¡Oye, laser! ¡No molestes! ¡Oh, nunca negocio con depredadores! ¡Ay, mamá! ¡Picle, timón trasero! Afirmativo. Mejor vete, laser. ¿Qué? ¿Eres maní? ¡Sí, deja de dispararme, tonto! Estoy alucinando. ¡Tu truco del tiburón no funcionará conmigo! ¡Bruja de mar! ¡Abajo, abajo! ¿Qué está pasando afuera? Ni siquiera podemos llegar a la orilla. Laser nos disparará. ¡Oh, no! ¿Qué haremos? ¿Sabes qué? Tengo suficiente crédito para hacer una llamada más. ¿Quién es? ¡Campeón! Estamos dentro de un tiburón en el fondo del lago. ¡Tienes que ayudarnos! Me voy, chicas. Ibas a enseñarnos respiración boca a boca. Muñeca. No me sofoques. ¡Caballo campeón! ¡Caballo campeón! Oye, ¿cómo entraste aquí? Eso no importa. ¡Campeón nos comió un tiburón! ¿Cómo saldremos? Están haciendo todo mal. No usen al tiburón. Deben fusionarse con él. ¡Wow, wow, wow! ¡Sí, tiene razón! ¡Caballo campeón! ¡Llegó la hora, viejo! ¡Sí! Inicio de fusión. Fusión. Activación. Conexión. Ejecución. Fusión completa. Es muy ágil. Jamás acertaré. Al menos no de a uno por vez. Es un astuto plan. ¿Qué? No. Es muy lindo. Reyes del lago, 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 lago. Es un tiburón. Como el de la película. Hola, policía. Quiero denunciar explosiones de un tiburón volador. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Qué mal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Po, po, 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 po! ¡Míralo! Nuestro amigo se va. ¡Adiós, tiburón! Amigo, esto fue de lo mejor. Dominamos un tiburón y recuperamos mi teléfono de entre sus tripas. ¡Sí, es cierto! Fondo de pantalla. Al fin disfrutaré de mi sándwich de sanitario. ¿Qué pasa? ¡Adiós, tiburón!